El juego de los padres de San Diego en casa de los National de Washington se suspendió en la sexta entrada luego de que el equipo local informó que se había reportado un tiroteo frente al estadio. Dos personas fueron alcanzadas por los disparos, dijo Dustin Stenberg, vocero del departamento de la policía metropolitana. Con base en información preliminar, las investigaciones indicaron que una de las víctimas era un empleado del estadio. Más tarde la policía de Washington tuiteó dos víctimas adicionales relacionadas con este incidente ingresaron a hospitales del área para recibir tratamiento por heridas de bala. Los padres habían ingresado recién al terreno para disputar la parte baja de la sexta entrada cuando escucharon varias detonaciones desde el lado izquierdo del recinto. Los fanáticos que estaban sentados detrás del jardín izquierdo comenzaron a marcharse por la puerta del bosque central. Poco tiempo después, los espectadores que se encontraban por el lado de la inicial abandonaron sus asientos. Algunos fanáticos aglomeraron en el dohout de los padres del lado de la antesala en busca de protegerse. Desde el interior del estadio se escuchaban las sirenas. Algunos espectadores mostraron videos en redes sociales en los que se ve gente corriendo y se oyen disparos. ο! ETHER, ETHER! ETHER! SOBREDRE ETHER! fantástica Los National anunciaron después que se había presentado un incidente fuera del parque. Publicaron en la pantalla electrónica un mensaje que pedían a los espectadores permanecer en el interior.